¡Vamos, Trump! ¡Una, coña presa! ¡Que imita con palazo! ¡Muevanse! ¡Adelco, Flav! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Ahí viene otro gol! ¡Otra igual! ¡Otra igual! ¡Igual, Flav, igual! ¡Entra la cabeza, pollacito! ¡Luis, entra! ¡Entra! ¡Ahí hay que irme a la gira! ¡Jala atrás! ¡Atrás! ¡Ya, voy! ¡Voy! ¡Voy! ¡Gol! 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 ¡Gol!